Máquina de goce linda, noche suena a mayo Vida normal, miro normal y otro nivel cayó Pero sigo en la experiencia imaginario Lo único que quiero es emigrar del rol Sentado, bacana lo que siento Va todo loco, en realidad soy yo Está atento, mente perro Ya quiero abanderar este cuerito Hola, el juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no da Baby, no sé si calma mi sed Baby, Martín y al chinoca no sé Gritar tanto, seamos nene Planteemos una cruz pero al chinoca no sé Aparo estos tiratos en el espacio Farda barro en la medalla en plan aquel fallo Pero sigo en el programa originario Lo único que quiero es emigrar Pretty girl como un paradesierto Upgrade, maquinita, curuzo, cuatea Sepa usted, Lord, carnicero Aprende español El juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no da Baby, no sé si calma mi sed Baby, Martín y al chinoca no sé Girar tanto, aún seamos nene Plantemos una cruz pero al chinoca no sé Cemento caminado tanto Como no va a volver a su lugar A noches del pasado canto Creo que va a volver a su mirar Baby, no sé si al chinoca no sé Hay linda noche, todo loco en realidad Soy yo, my fama, cuerito, my friend A pasear, maquinita, guita, pibi, no sé Baby, no sé si al chinoca no sé